Hola mi gente, yo soy Ángel de Fender Light y bienvenidos a este nuevo capítulo de esta serie, Animal Crossing New Horizons. Si no has visto el capítulo anterior, estará abajo en la descripción. Ya tengo bastante información del juego que ahora os iré diciendo pues algunos truquitos y algunas cosas. Los objetivos principales de hoy van a ser explicaros cómo desbloquear los objetos de la colección Pocket Camp e intentar hacer una isla de Tarántulas. Y luego ya cuando vaya surgiendo pues iré contando algunos secretitos y algunas cositas que he ido viendo. Ahora nos pondremos al día sobre lo que tengo ya jugado de Animal Crossing en estos días. Que ya se van a abrir pues nuevas tiendas, Pili Midi ya va a abrir su tienda dentro de poco y el ayuntamiento está por caer. Ah, y antes que se me olvide, que ya tengo lo online de la Switch, sin mi alma, que Nintendo tiene 7 días gratis y yo no me había dado cuenta. Tú entras ahí en los ajustes de la Shop, le dices que quieres Nintendo Online y ellos te dejan 7 días gratis. ¿Qué pasa? Que cuando pasan esos 7 días ya te empiezan a cobrar, ¿vale? Pero bueno, para eso está la página web de Instagaming, que está abajo en la descripción, es totalmente legal, tranquilo. Y es mucho más barato que la propia Shop. Tú compras ahí, vas a la Shop, pones el código y convivas. Y es mucho más barato y lo voy a comprar seguramente ahí cuando se me gaste los 7 días. Pero de momento, vamos a vivir de free. Free Beats, baby. Así que, ¡vamos para allá! Así que ya he estado jugando pues con gente y viajando y que me han venido a mi pueblo, ya tengo bastante fruta y cositas así. Pues comenzamos con el otro resumen. Un vecino pues llega y me dice, mira que tienes que decorar la isla con cositas. Y me da un objeto para que lo decore. Me da un balencín de muelle para que yo lo coloque donde me me apetezca. Luego consigo este proyecto de una botellita en la playa. Quise hacerlo pero necesitaba 3 avisperos así que me puse a sacudir todos los árboles de la isla. Que conlleva un par de picotazos. Y cayeron algunos objetos de los árboles. Entonces dice, sacudida mobiliaria. Hay rumores de que a alguien de la isla le gusta esconder muebles en los árboles. ¿Por qué no pruebas a sacudir unos cuantos a ver si cae algo? Te daré mi ya según el número de objetos que consigas. Tra, tra, tra. ¡Hala! Esto es un pequeño truquito, pues eligen la red y te ha ganado. Mira, todo poderoso. Pero no me sale todas las veces, ¿eh? Y si no te das prisa también te pican, ¿eh? No están ahí eternamente girando alrededor del rayo. Esto me encantó porque estaba lloviendo. Y conseguí pues el chubasquero a las botas y tal el mismo día y fue gracioso. Pues ya las había pedido el día anterior. Y me encantan los días de lluvia en el Animal Crossing. ¡Por favor! ¡Qué relax! Luego, el primer pez grande que consigo. He pescado un pez remo. ¿Le gustará el deporte extremo? Suelen ser los peces así más o menos granditos que veas, aunque a veces suelen ser los de los mismos. Pero a veces te toca un alguno especial. Y mira a esta bestia parda. ¡Madre de Dios! ¿Le lleve el pezaco? De acuerdo, como hecho gusto. Por su forma alargada, el pez remo recuerda a la anguila y puede alcanzar unos 10 metros de longitud. Se la menciona en varias leyendas en algunas en las que se presenta como un mensajero de los dioses. Quizá esté en el origen del mito de esas enormes serpientes marinas capaces de atrapar y hundir barcos. Lo que no es ninguna leyenda es nuestra tendencia a exagerar los peligros que hemos vivido. Ah, aquí he hecho todo. Vale, estos son los objetos de la colección Pocket Camp. Y bueno, ya que estamos aquí entonces, os explico cómo se consigue. ¿Sabéis el juego Pocket Camp? El del móvil. Estos son los objetos, ¿vale? Tenemos las autocaravanas, los estandartes que los pedí, pedí dos para la plaza y quedaban guay. Y después un par de cositas. No son muchas cosas, pero oye, son objetos, pues más objetos. Para conseguirlos, venga. Os los voy a explicar muy rápidamente. Tenéis que tener el juego del Animal Crossing Pocket Camp para el móvil. Aquí está. Traca, trac. El Animal Crossing Pocket Camp. Venimos aquí al cuadradito este de los ajustes. Y le damos al que dice My Nintendo. ¿Vale? Y aquí tenéis que iniciar sesión con vuestra cuenta de Nintendo, lo mismo que tenéis con la suite y todo eso. Tiene que ser siempre la misma cuenta. Y luego aquí ya esto, cuando se haya actualizado el juego, aquí os pone pedido especial para Animal Crossing New Horizon. Os regalan el juego 50 billetes hojas y luego os da un código. Aquí hay varias cosas que no sé si lo sabéis, pero aquí os regalan cosas gastando como unos puntos que os dan semanalmente. Y aquí está el rollo. Le tenéis que pinchar encima y canjear. Ya yo lo tengo canjeado. Le dais encima y lo canjeáis. Os da un código y ese código tenéis que venir a vuestra Nintendo... Tenéis que venir a Nintendo Shop. Ponéis el código, se descarga con un pequeño parche, por así decirlo, como que actualiza el Animal Crossing y mete estos juegos. Creo que me he explicado más o menos. Pues es así. Cualquier duda me lo dejáis abajo en los comentarios, mi arma. Animal Crossing Pocket Camp. Pues yo pensé que esto era un postre porque decía Calimba casero. No sabía lo que era y ahí en la foto pues tampoco te dice mucho. Aunque digo, si se hace con chatarra y esto, no sabía lo que era, ¿vale? Pensé que era un postre y eso parece algo con piña por encima, pero no. Resulta que eso es una maquinita de estas que hace música. Hace trin, 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 trin y lo puse ahí en la playita, ¿vale? Luego lo pondré y lo creé. Atrapé una tarántula que estaba en mi putísima casa, ¿vale? Yo no puedo vivir. Mira, ahí lo puse en la playa para que el que le apetezca se ponga ahí a tapetear. Tengo un par de información que lo diré luego de cuando juegas en online, que son preguntas que uno se hace y que no te contesta nadie ni Nintendo ni nada. Pues he probado. Pues yo tengo aquí en mi casa y mira la tarántula. ¡Hala! Un profesional atrapando a la tarántula. Solo me han salido dos o tres en mi putísima pueblo, ¿vale? Atrapé una araña porque también estaba cogiendo madera y la araña salió colgando de ahí, como en los anteriores juegos. Luego, cuelgas del árbol, enseguida te pones la red. Si se vuelve a esconder, vuelve a sacudir el árbol y a veces vuelve a caer. Por lo menos a mí me volvió a caer. Y la atrapé porque se queda como colgando. He atrapado una araña, es que me doy mucha maña. También os voy a explicar lo de los árboles del dinero. No sé si os acordáis que en anteriores capítulos había plantado ya un par de ellos y quería hacer la prueba de que si plantaba bolsas de mil vallas o bolsas de diez mil vallas. Pues ya tengo la respuesta. Y aquí este me sorprendió, me asustó. Asustó el vecino que llegó ahí a hablarme y yo digo, ¿qué es esto? Y me quería dar algo. Cuando recojáis en vuestro pueblo la bolsa de dinero, se hace un hoyo, ¿no? Dorado. Pues ahí tenéis que plantar una bolsa de diez mil vallas. No plantéis de mil, de diez mil. Al plantarla de diez mil, cuando crezca el árbol, saldrán tres bolsas de diez mil. Si plantáis de mil, saldrán tres bolsas de mil. Así que es mejor plantarla de diez mil. Vale, este me dio una emoción nueva, la del apuro. Así que os irán regalando emociones hacia los vecinos. Así que muy bien, ya tengo otra emoción. Me faltan un par de ellas, como la de sonreír y reír y esas cosas. Que, veis, solo tengo esta. Y pague el préstamo. Y eso quiero que quede constancia, que voy pagando mis préstamos. Jugando día a día y ganándome el dinero muy honradamente. Y luego hablé con Tornu, pues para que me amplíe la casa. Vamos, esto no tiene más ciencia. Señor Tornu, quiero la casa más grande. Y creo que me dijo que podría, sin cambiar lo que es la forma de la casa, podría hacerme un cuarto en la parte de atrás. Y le dije que sí, que sí, mierda. Pónmelo, pónmelo. Otro día, esto creo que fue el domingo. Acaba de instalarse en la isla una nueva vecina. Bienvenida, Rizolda. Ya han venido varios, eh. Espero que todas hayas de adaptarse a la vida en Hogwarts. Esto es todo, que tengan gran día. Pues muy bien, maravilloso. Conseguí un proyecto de bambú, pero claro, no tengo bambú. Y lo bueno es que como juegue con el like, pues me regalaron bambú. Ya lo tengo plantadito y agarró para que salga. Con tallos de bambú, pues crearía ornamento de bambú. Y me encontré con Juliana. Pues que para eso juegue un domingo antes de las 12 del mediodía. Que si no se va. Juliana es la nieta de la Julia. Que es que venía todos los... Creo que era Julia, ¿no? Que venía todos los domingos a Alma Crossing. Antes de las 12 de la mañana. Y te vendía nabos. Esto es un negocio el tema de los nabos. Pero claro, tienes que tener suerte. Porque claro, tú tienes que comprárselos más o menos a 100 vallas. Que ella te lo suele vender. Y luego tienes que venderlo a más de 100 vallas. ¿Qué pasa? Que de un domingo al siguiente se te echan a perder los nabos. Y si cambias los días también se echan a perder, según dicen. Así que la cosa es mirar todos los días el precio de los nabos. Porque por la mañana y por la tarde cambia en tendo y nendo el precio. Y pues tenéis que tener... Pues habrá que tener suerte. Y que te diga que te los compras 500 vallas. Y entonces ahí sí que ganas un montón de dinero. Pero yo la verdad es que no me suelo meter en este negocio de los nabos. Pero porque estaba ahí pues que le compré 10 nabos para tener. ¿Vale? Para tener esa intriga. A ver si encuentro algo. Pero bueno, os cuento lo que dice la señorita esta. Soy la nieta de Juana. A lo mejor me has hablado de no sé qué. Ella es la directora de la empresa familiar. Yo también quiero ser directora. Primero la yaya dice que tengo que hacerme mayor. Pero para eso falta todavía mucho. Como soy una niña muy buena y me porto bien. De momento me dejas ser ayudante. Yupi. Ya he aprendido a llevar el cesto en la cabeza como una jabata sin que se me caiga. Mira. Ah, casi se me ha olvidado explicarte en qué consiste el negocio familiar. Nos dedicamos al comercio de nabos. Pero bueno, más o menos resumiendo lo que les dije. Tampoco hay que estar aquí con esta señorita intelectual. Ya sé que te gusta el abdominal. Bueno, pues eso. Luego ya yo como ya estaba ya un domingo aquí. Mira, mira. Esta es la prueba exacta de lo que pasó. Me puse una falda de paja y me quité toda la ropa. ¡Hala! Paseando por ahí. Mira. Esta es el árbol de 10.000 vallas. Me dio bolsas de 10.000 vallas. Pero el de 1.000 me dio solo 1.000 vallas. Así que el negocio del árbol del vallas es plantar 10.000 vallas. Economía de raíz. Negociar con nabos de habillas extra. Las habillas molan. Tanto como los nabos. Que se pueden comprar baratos y venderse caros para obtener provecho. Pero se pudieren en una semana. Así que mucho ojo. Genial. Ya sé cómo hacer una alfombra concha. Que necesitaba tres conchas gigantes. Las conseguí. Y me hice una alfombra para el baño. Esta es muy maravillosa, ¿eh? Al día siguiente pues diciéndome que tal y cual. El préstamo uso 348.000 vallas. ¡Hala! Pues ahora eso es lo que estoy pagando. La casa de la nueva vecina. Esta es. Olita acabo de mudarme a Howard. Soy nuevo. Me llamo Rizolda. Está graciosa. He atrapado a una mariquita. Su belleza es exquisita. Y he atrapado a una mantis orquídea. Mira que quieta se queda. Esto del bricolaje para etapar. No sé qué significa ni qué vale. Pero no lo compré porque son 6.000. Casi 7.000 vallas. Así que pasé de comprarla. El colo a este estaba muertito de hambre. Y dice. Vení pececitos. Que tengo muchas ganas de jugar a la consola con vosotros. Pececitos. Salid del agua y ayudadme a decidir que es cero mañana. Howard, por favor. Cada uno debe realizar sus buenas acciones sin esperar nada a cambio. Pero reconocer el esfuerzo incentiva ese espíritu de cooperación. Por eso recibe millas por hacerle favores a tus vecinos. Más bien... ¿Pero qué eran los favores? Los favores más bien han sido traerle peces o traerle bichos o algo así. Han sido los favores que me han pedido. He atrapado a una mantis religiosa. Es una bicha famosa. Ay, este era un domingo. ¿Quién pudiera estar en un muellito así a gustísimo? He pescado un cacho. Pues de la lista lo tacho. Etiología avanzada. Por atrapar peces. Esta es la nueva habitación. La estoy transformando en un baño. Porque digo, bueno, pues como tengo más objetos de baño y ya conseguí el suelo este. Pues digo, pues voy a intentar hacer un baño. Me faltan un montón de cosas. Pero bueno, poco a poco se va agrandando la casa. Y luego vas consiguiendo un montón de objetos y las decoras como tú quieras. Mira el peto. Este está muy bonito. Ah, por cierto. También me cambié de peinado. No sé si... No sé si lo había dicho. Me cambié de peinado. Compré los peinados aquellos y me puse esto en el espejo. Pero no me acuerdo si fue en el anterior capítulo. Ah, sí. No sé por qué el Koloa este o a algunos vecinos le gusta correr como Naruto, ¿vale? Corres así para adelante con los brazos. Pues no sé. Me gusta correr así. Para caerse de boca y romperse los piños. Acaba de instalarse en la isla una nueva vecina. Bienvenida a Cabriola. Vamos, te han llegado todos los días vecinos. Atención residentes. Tengo una última noticia de suma importancia. Es maravilloso el gran entusiasmo que ha despertado este pequeño proyecto. Cada vez más gente quiere venir a vivir a Hogwarts y eso nos alegra mucho. Nuestro objetivo siempre ha sido ofrecer el mejor servicio posible y por eso haremos algún cambio. Pronto trasladaremos la oficina de gestión vecinal a un nuevo edificio de forma permanente. Vamos, el ayuntamiento con todas sus letras. La construcción y la mudanza llevará su tiempo así que la oficina estará cerrada mañana. Que creo que es hoy. Hoy creo que va a estar cerrada. Si me necesitas usar el depósito de reciclaje o el terminal NU, hacerlo durante el día de hoy. O sea, que se fue ayer y hoy mejor trocarla. Eso es todo. Seguid disfrutando. Muchas gracias. Bueno, me puse a hablar con esta señorita para comprarle algo y ya me dijo que ya tengo el cupo hecho que ya se pueden mudar. Así que maravilloso. Dice que les encanta el género a los clientes de ahí. Así que he hablado con mi hermana y hemos decidido abrir una sastrería en la isla. Dice que sobraron materiales y que, pues vaya a decidir yo, me quiere que se ponga la tienda. Y lo puse ahí en una esquinita. Y ayer le estuve plantando un montón de cerezos que me va a quedar bonito. Aunque me pasé, los tengo demasiado pegados los árboles frutales. Y la puse ahí mismo. Quítate para la hostia recola. Mira qué bonita va a ser la tienda. Muy amable. Creo que hoy ya está abierta, creo. Creo. Hay que mirarlo ahora. Ahora lo comprobaremos. Que ya vamos aquí un fuerte rato poniéndonos al día de cosas que ha jugado yo sin poder jugar. Dime tú qué efecto. Pues maravilloso. Le dije que ya está. Luego compré una verja de hierro y piedras que está chula. Mira. Me deja que ir ahí. Está guapa. Y luego un proyecto de cajas que creo que me lo encontré en la playa. Este señor Vice se me sienta ahí cuando yo estaba cogiendo los coquitos y se transformó en un coco. Así que ahí ya planté bolsa de 10.000. Vaya, digo, a mí no me vuelven a trancar. Se te hace el agujerito ahí con el rollo dorado. Luego, vas al dinero, le pinchas, le das a crear bolsa de 10.000 vallas, ¿vale? Por si no lo sabéis que es así. Coge y le das a enterrar. Y maravilloso. Tracatra. Y ya estaría. ¿Y la bolsita de 10.000 vallas? Pa' la saca. Esta fue la primera vez que viajé con el online. Maravilloso. Aunque me decepciono un poco porque son... Pueden entrar hasta 8 personas y todos se tienen que gozar el... La transición de cuando uno entra, ¿sabes? O sea, la persona que está en el pueblo lo que va a ver es como una animación que dice como que está llegando, saliendo, llegando, entrando. Y yo pues veo este pequeño vídeo. Pero claro, imagínate ver estos 8 veces cada vez que entra alguien. La isla no sea isla. Hoy día volare, está al alcance de cualquiera. Dicenlo los que repartieron el coronavirus por todo el mundo, guapi. Dicen que la vida es un viaje, sí. Pues tira millas y gana millas. Visita otras islas, merece la pena. Yo viajando por todo el mundo, pidiendo frutas a la gente. Este es cuando tú vuelves, o sea, te vuelves a ver otra animación llegando a tu pueblo. Esto debería ser más rapidito. Luego con una amiga visitando su pueblo y lo robé un par de rozas que no tenía. Esta cuqui. Luego el museo, que si no lo habéis visto en anteriores capítulos, esto creo que es como un rollo de la evolución o algo así. Porque al final de todo, te puedes poner tú, se te enciende una luz y creo que ahí va un fósil que es como una cabeza de... de brabután o algo raro. Justamente ahí, ¿vale? Pero todavía no lo conseguí, así que tranquila. Mira. Luego no me había dado cuenta que si te ponías justamente en ese circulito, cambiabas la cámara y veías el meteorito que se cagó a todos los dinosaurios. Madre amor hermoso. Mira, qué bonito, por favor. He pescado un coqui. Hay que ver cómo estoy hoy. He pescado un coqui de río. Qué careto, más sombrío. Macedonia. Esto me tiene a mí un poco trastocado, ¿vale? Porque supuestamente estas son las únicas frutas que hay. Solo hay, creo que seis o siete. Y los... El bambú no te los cuenta aquí. Entonces, esto cada vez que yo he plantado, pues fruta en mi pueblo. Ahora vamos a intentar completar esto porque no sé si tengo que plantar la mía también o algo así. Pero no sé, porque es que hay muy poca fruta realmente. En comparación con el New Leaf, pues no, ¿eh? Animal Crossing de la Nintendo Switch, te tienen que actualizar mucho mi alma porque es que realmente está más vacío. He pescado un pez espada, espero que no esté millada. Muy bonito, oye. Yo estaba aquí. Por cierto, hay sitios donde salen peces diferentes. Y como hay en el muelle, te salen supuestamente peces diferentes. Y algunos lugares concretos son siempre, suelen ser diferentes. Aunque la mayoría suelen ser los mismos todo el rato. Y tampoco es que sea muy grande el pez. Es muy fácil de confundir. Traca, traca. Tremendo monstruo que me sale ahí. Maravillazo. Varita de bambú. Esto lo he visto por ahí y es como una varita que hace... Pero claro, necesitas cachitos de estrella para crearla, ¿ves? Fragmentos de estrella. Que eso, si no me equivoco, aquí viene una anotación muy importante. Tiene que haber pasado los días y que os salga la hermana de Sócrates, que ahora no me acuerdo, Estela creo que se llama. Y te dice que va a haber una lluvia de estrellas. Entonces, os tenéis que virar hacia el cielo cuando están cayendo las estrellas, darle a la y pide deseo. Pues luego, al día siguiente, estarían los fragmentos de estrella en la arena. Así que eso, a ver cuándo lo puedo conseguir, que tiene que ser dentro de poco ya. Capriola. Hola, soy una nueva vecina, me llamo Capriola. ¿Y tú eres...? Ajá. Está cuqui, ¿no? Parece... Vale, pues ya no me he puesto al día. Lo siento por si se me aburre la gente cuando empiezo. Pero es que lo he dicho, quiero que se me pongan al día con las cosas. Y así que nada, vamos a entrar a Animal Crossing ya, que quiero ver qué va a pasar a mi arma. Creo que me he pasado plantando los arbolitos, creo que estamos muy cerca, pero bueno. ¡Oh! Hola residente, al habla Tom Nook. El día que sea. Como ya anuncié ayer, la oficina de gestión vecinal hoy estará cerrada por obras, ¿vale? Comprendo que esto es un inconveniente, pero prometo que al final será mejor para todos. ¡El ayuntamiento! Como podréis imaginar, hoy estaré ocupado con la construcción de la nueva oficina de gestión. Hora de volver al trabajo. Sí, sí, que tengáis un buen día, mi arma. Estaba intentando por aquí hacer la plantación. Uh, creo que los arbolitos estos que se quedan así, después de plantar los demás, creo que es porque no van a crecer. ¿O no? Pero es que no se marchitan ni nada, porque me pasó esto aquí detrás. Mira, bueno, aquí no. Tengo todo esto por aquí con árboles. Los puse bastante pegados, pero es porque quiero aprovechar el espacio y que aquí esté la plantación. Estos son melocotones. He plantado un par de coco. Y resulta que aquí detrás... Pues resulta que aquí detrás tenía puesto... Mira, a ver. Esto. Esto lleva así desde ayer, desde antes de ayer. Y lo planté ya, creo que fue el domingo, puede ser. Pero ayer no fue. Así que no sé si es que no se marchitan y se quedan ahí mal plantados para toda la vida o qué. Pero no se han marchitado ni se han ido. Así que no sé si crecerán o no. No sé, no sé, no sé. Está liado parda. Puse aquí un fósil que queda bonito. Ya que estoy, voy a recoger cositas. Que siempre esto lo hago cuando no estoy grabando. Pero bueno, es que esta es la cenci de Animal Crossing. Coger los fósiles, la fruta. Y tengo que pagar la hipoteca. Así que vamos a ver la frutita. Vale, voy a ir a vender todo esto primero porque es que tengo el bolsillo completamente lleno. Porque estaba jugando por la noche y ya estaba cerrado. Uy, que me quiero hablar. ¿Qué quieres? ¿Qué pasa? Estaba yo dándole vueltas al tema de las emociones, ¿sabes? Uh, emoción nueva, maravillosa. ¿Alguna vez te ha pasado que pones mal despertador y acabas madrugando sin querer? A veces me despierto antes que suene el despertador, puta vida, puta todo. ¿O que te preparas para ir a una fiesta y luego te confundes de dirección y te la acabas perdiendo? Tranqui. Toda la peña se siente así de vez en cuando. Es lo más normal del mundo, confundirse o llevarse un chasco y luego sentir escalofríos y pánico. Cuando te pase algo así, recuerda, no te cortes. Exprésalo y que se entere en todo. Y aprendí de la emoción escalofrío. ¡Qué fría! Esa está muy chula. A ver. Qué chuli. Me gusta. Bueno, voy a vender todo. Ah, mira, 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 mira. Algo, otra cosa. Anotación importante. Creo que las flores solo se hibridan si tienen pétalos. Creo. Porque yo he estado regando estas de aquí encima. Y no se habían hibridado ninguna porque les había quitado los pétalos. Y claro, al regar las sin pétalos, creo que no se hibridan. Creo. Porque también estas de aquí debajo, le había quitado los pétalos y las había regado. ¡Uh, que hay un montón de mechas! Y tampoco se había hibridado. Joder. Y tengo los bolsillos llenos. Y no se hibridó ninguna, ¿vale? Así que creo que tiene que tener flor, la flor, para hibridarse. Y mira, tenía estas dos y dos y me salieron estas de aquí. No sé qué color será. Esta parece roja y esta blanca, pero no sé qué color será. Y estas no sé si se habrán hibridado porque sin querer quité una. Así que creo, ¿vale? Esto hay que ir experimentando y averiguar muchas cosas. Mira, estos son los postes del Animal Crossing Pocket Camp, que ya expliqué al principio cómo se consigue. Y están muy bonitos y los puse ahí dos. Mira, esto aquí para jugar al bingo. Y cuando cante en línea, maravilloso. Pues sí, pues el ayuntamiento va a ser aquí. La putada que justamente detrás tengo el puente para ir a la tienda. O sea, que esto queda un poco oculto entre las sombras. Pero bueno. Otra anotación y truco cómodo. Cuando consigáis las vallas, la podéis poner así. Yo puse así en una esquinita, que es lo justo que necesitar. Os ponéis aquí, cogéis la pala y ya le podéis dar a la piedra sin temor a que os mováis o lo que sea. Y no hace falta estar haciendo hoyos ni nada. Quizás rompe un poco la decoración del rollo, ¿no? Que esto esté aquí. ¡Uuuh! Que tengo los bolsillos llenos. Lo dejo ahí para luego. Pero es bastante cómodo, ¿vale? Tú llegas, te pones aquí, coges la palita y empiezas a darle. Las ocho veces hasta que se rellene el rollo. Eso es lo que estoy haciendo. Ya se lo puse a todas las piedritas. Por cierto, si os coméis una fruta y rompéis cosas, porque se pueden romper las piedras y le das con la pala después de comerte una fruta rata, no os preocupéis, porque la piedra se respawnea al día siguiente muy tranquilamente y ya va a aparecer en algún lugar de la mancha. Quité todos los objetos que tenía aquí porque tenía todo esto aquí lleno de cosas. Lo metí todo dentro de mi casa. La putadísima ahora es que cuando se me rompe una putísima herramienta, me la lía pardísima porque el otro día había una tarántula, al poco se me había roto la red y cuando vine aquí a intentar crearla, porque si os metéis dentro de una casa o algo creo que desaparece, intenté crearla, pero claro, los árboles ya los tenía peladísimos, no me salió ningún objeto y ya tengo aquí creados, pues cada vez que se me rompe una herramienta creo dos, para que no me joda la vida. una cafetera, hola, bienvenido, vamos a vender cositas porque tengo los porcillos llenos. y 26.000 vallas, ¿sabes? ¡Una miseria! Voy a comprar un par de cositas. Hay que irle comprando cositas para que ellos puedan agrandar su tienda. Me imagino que es así gastando vallas, así que... Más o menos, si os gusta algo, comprarlo y si no, también gastarlo a las perras para que expandan su negocio. Vamos a ver qué tienen aquí dentro. En este, para agüitas. Y, pues, lo mismo de siempre. Esta de ladrillo está guay. Solo cubierta. Esta está chula para si consigues la pared también de cubierta o algo así. Está guay. Lo que os estaba diciendo al principio de lo de las frutas, os voy a enseñar. Aquí está el reto ese de la Macedonia, que se llama. A ver. Aquí está. Mira. Supuestamente estas son las frutas frutales. Cereza, peras, melocotones, manzana, coco. Y no sé si la que falta ahí es la mía. Así que voy a intentar plantarla. A ver si se pone eso. Y si no se pone, pues que me falta una fruta y no sé qué coño de fruta es. Porque he buscado, parecía que había lichis, pero que no hay lichis. Solo son un par de frutas. Así que vamos a intentar plantar estas. A ver. Y esperar que Animal Crossing actualice, porque es que le faltan muchísimas cosas. Porque cuando tú viajas... A ver. ¡Oh! Pues sí. Vale. Es que claro, no había plantado la mía porque sabía que no me iban a dar una putísima mierda. Pues entonces ya tengo todas las frutas y son estas. Vaya mierda. Aparte de los bambús que no salen aquí. Que también lo puedes conseguir. Mmm. Vale. Pues entonces ya estaría. Frescor, frescura total. Mmm. Tengo casi 4.000 millas, ¿vale? Que siempre pongo la cámara arriba. Lo digo, ¿vale? Tengo 4.000 millas. Vale. Pues entonces ya tengo la macedonia de las frutas completas. Mmm. Por lo que estaba diciendo, que Animal Crossing debería actualizar el tema de... Cuando tú viajas al pueblo de alguien, no hay minijuegos, no hay nada para hacer. ¿Sabes? Estás paseándote por ahí, le robas las frutas, le robas las... Las flores. Pero que no hay minijuegos. ¿Y qué más cosas había? Eh... No sé. Le faltan muchas cosas. Aparte de frutas, rollas así. A ver. El juego está muy guapo. Pero... Imagino que esto tendrá un desarrollo ahora y que tendrá que ir actualizando esas cosas. A no ser que yo esté hablando y esto pues... Más adelante se... Te lo pongan. Pero vamos. Esto seguro que se tiene que actualizar. Acordarse que la fruta que tú tienes originaria en tu pueblo. Eh... Que la mía son las naranjas. Pues os pagan 100 vallas por cada fruta. Si vais a otro pueblo que no es de esa fruta, os van a pagar 500. Si no me equivoco, vamos. Si no es... Si es como todo lo Animal Crossing. Porque la de más fruta, pues sí me dan 500 vallas. Eh... Os voy a enseñar donde tengo los bambús plantados. A ver. Si es que no se me han marchitado. Míralo aquí que bonito. Ahí va el bambú. Si es como el anterior jugo, me imagino que saldrán los vallitos aquí, como que ahí sale el brote de bambú. Eh... Lo recoges con la pala y ya puedes seguir plantando, ¿vale? Para que si quieres regalarle a tus amigos o lo que sea. Solo tengo tres. Así que los planté aquí. Así irá creciendo y los iré poniendo por aquí. Y ahí quedará bonito. Luego, eh... Lo que enseñé de mi casa. Esos son melocotones. Estos aquí son peras. Digo, pues... ¿Dónde las pongo? Pues no sé. Aquí mismo yo que esté. Siempre las pongo de... Un hueco de distancia. Y normalmente las suelo plantar así. Eh... Con medio en diagonal. Para poder ver entre ellas. Aunque estén muy apelotonados. Pues ves un poco entre los árboles. Porque si los plantas uno detrás de otro... Un poco así que no ves nada. Están bastante pegados. Lo sé. Pero yo que sé. Para poder abruchar el espacio. Esas son las plantaciones. Que necesito mis vallas. ¿Cuántos son peras? Esto es un árbol de dinero. Que planté creo que las de... 10.000 vallas ahí. Te lo enseñé al principio del vídeo. Mira. El hoyito está ahí. Ajá. Entonces creo que estos árboles... ¡Oh! No van a crecer. ¡Qué lástima! Esta es la tienda de hermanitas hermanitas. Que pensé que hoy estaría terminada. Pero no. Mmm. Estos de aquí tampoco van a salir... Por lo que se ve. ¡Qué putada! Bueno. Yo lo dejo ahí hasta que se pudra. La putada es que por aquí... Voy a tener que hacer un... Caminito más adelante. Imagino. Por aquí para arriba. Pero bueno. Lo quitaré y ya pondré más arbolitos por ahí detrás. Aunque todo va a quedar un poco raro... Si esto no funciona. Pero bueno. Esta es la tienda de hermanitas hermanitas. La mandé aquí y digo... Pues mira. La esquinita aquí abajo. Ahí se ve. Abajo en el mapa. En esa esquinita queda gracioso. Y acá está. De todas maneras creo que más adelante en el ayuntamiento podrás cambiar casi todos los... Creo que puedes mover luego todas las cosas. Aunque te va a cobrar dinero por moverlo. O mí. No sé si millas o dinero. Pero menos el ayuntamiento. Todo lo demás creo que lo puedes mover. Creo. Así que tranquilo. Espero si no os gusta un sitio que haya expuesto que más adelante quizá os dejaré aquí. Creo que sí. Vale. Vamos a hacer lo del arbolito del dinero. Que yo donde veo esto siempre lo hago. Aunque queda un poco esparcido. Pero bueno. Siempre es una sorpresa encontrarse un árbol de bolsitas de 10.000 vallas. Venimos aquí. Creamos una bolsita de 10.000 vallas. Estas las metemos para sacar. ¡No! ¡La he liado, parda! Pues nada, ¿vale? No se puede ser perfecto, ¿vale? A la mierda, puta vida, puta pava. Bueno, pues iba a plantar eso y se me fue el dedo, ¿vale? A veces se me ha ido el dedo y me he comido fruta sin querer. ¡Ah! ¡Ah! ¡Ahí está! ¡Para mierda, vale! Soy un putísimo banco. ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Bueno, pues plantáis bolsitas de 10.000 vallas, ¿vale? A ver... ¿Qué se ha desbloqueado? Ah, vale. Lo de las miras, no. El diario este. Ah, vale. Tengo que hacer una fotito para que me den más cositas. Y aquí no hay nada. Vale. Voy a hacer una foto cualquiera. Aquí, bueno. No, la vi que parda. No sé si lo he dicho, pero para llevaros flores de un lado a otro es con la pala. En otros juegos normalmente se rompía, pero con este le das y la trasplanta. Entonces luego sale aquí. Y luego lo podéis plantar donde queráis. Vale. Por si no lo sabíais, era así. Porque si le das a coger, lo que hace es cogerle solo los pétalos. Vamos a trapar un par de bichitos de estos raros que dice que se parece a un aldeano, pero yo no sé qué aldeano es. Rostro humano recuerda a cierto aldeano. Ok. Oh. Una cartón en una botella. Banco de bambú. Mira, ahora me estás viendo cositas de bambú. Muy curioso. A ver cómo es. Ah, está bonito. Para una decoración japonesa está chuli. Talio de bambú. Luego los talios de bambú se consiguen con el hacha de piedra, le manda y conseguís los talios, obviamente. Aquí puse una sillita de mar para yo relajarme. Voy a plantar otros cocoteros aquí, porque hay huecos. A ver. No sé. Están un poco pegadillos, a ver, pero si puedes pasar entre medio debería de salir. Tampoco me gusta poner demasiados árboles, pero bueno, al principio es normal poner bastantes árboles frutales, porque de ahí es donde sacas un poco las perrillas. Al principio. Y es normal. A ver si hay algún pez aquí grande, que suelen ser peces grandes, pues no. ¡Tacatra! ¡Oish! A ver que tiene este regalito. ¡Oh! 10.000 vallas. Maravilloso. Es que normalmente le das encima y te decía añadir, pero estaría allí y te decía enterrar. Así que ya me ha liado. 10.000 vallas. Si plantas una bolsa de 1.000 vallas, salen 1.000. Pero bueno, cada más. Ah, vamos a ver que había aquí. Ornamento de bambú. ¿Este? Ah, ya lo tengo. Vale. A veces la gente los vende, pero bueno, como ya tengo los likes, los voy a guardar y se los voy a ir regalando a los amigos. Tacatá. 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 He conseguido un par de menas de oro. Que no he visto todavía ningún proyecto de oro, pero bueno. Espero que sean herramientas que duren más. O muy bien. Así más que sea alguien lo usa. El postre que yo pensaba que era un postre. O a ver si lo puedo recuperar. Ah. Ah, pues sí que puedo recuperarlo. Hmm, interesante. No sé. Voy a plantarlo entonces por aquí más o menos al centro. A ver. Uy. No me hace muchas gracias que estéis tan cerca, pero bueno. Entonces no lo pierdes. Hmm. Entonces voy a tener que coger luego las cerezas aquellas que estaban mal plantadas y cambiarlas de sitio. Hmm. Vamos a ponernos al día con los correos. Hmm. Tengo un par de cosas que creo que no sé si me van a entrar en el bolsillo. Programa de Villa Snook. Hmm. Esto creo que fue que compré algo. Luego el Telenook. Ah, una mascarilla así y dibujada. No. Una mascarilla quirúrgica. Una canción. ¡Ay! Ya tengo los bolsillos llenos. Ya la he liado. Cucú Ángel. Queremos darte las gracias por volar con Dodo Airlines. Aunque tampoco tengas otra opción. Esperamos que te guste este regalito promocional de la aerolínea. ¿A que es original? Tus fieles Dodos de Dodo Airlines. Me encanta. Pero tengo los putísimos bolsillos llenos. Mi arma. Ah, la funda para el móvil personalizable. Ahí ya le pondré, le podré poner cositas que me gustaría ponerle. Eso. El diseño de la piedra Seika que a ver si lo consigo. Nota importante. Hay una aplicación que se llama Nintendo Switch Online. ¿Vale? Que si tenéis el online, esto es muy cómodo. A la hora de jugar tenéis que iniciar sesión con vuestra cuenta y todo eso tenéis que tener online. Le dais a Animal Crossing dentro del Switch Online. Y cuando se conecta, entonces podéis usar el chat o podéis poner los diseños. Y esto es la solución a la de que la Switch no tenga cámara. Al darle aquí a lo de los diseños, lee diseños QR. Así que necesitáis buscarlo en el ordenador, un diseño QR, que si habéis jugado anteriores juegos sabéis lo que es, que es un código negro ahí raro. Y automáticamente al leerlo se transformará en diseños y cosas así. Y pues con esto es muy cómodo para personalizar cosas. Entonces le dais ahí y se tal. Vale, luego si no queréis usar chat de voz, porque también lo tenéis aquí en chat, podéis elegir chat de voz, le dais. Y esto es como tu teclado, súper cómodo. Cuando tengas el móvil aquí a mano y viajas a saludar a tus amigos, pues con todo iniciado esto aquí, con tu wifi, con tus cosas. Tú escribes aquí, por ejemplo. Vale, no podemos escribir mucho. Le dais y se mandaría. A ver, hola gente como estamos. Como ves, es súper cómodo porque aquí escribes súper rápido. A no ser que cojas la suite y te pongas ahí a escribir. Pero vamos, siempre el teclado móvil va a ser mucho más rápido. Y así podéis ir a visitar a vuestros amigos, si no queréis usar chat de voz o es gente desconocida, lo que sea, pues le habláis por aquí. Maravilloso. Que esto se llama Nook Link o algo así. Se configura al principio del juego, que te dice ajustes, pulsando menos. Pues le das ahí, dice configurar Nook Link. Entonces, entra, ToNook te comprueba que tengas el online, que son muy listos. Pero bueno, tiene siete días gratis, que lo puedes probar. Le pinches ahí, te dice que está todo correcto. Luego cuando ya activas el online, luego vas al Play Store y te descargas la aplicación de suite online. Y es muy cómodo, ¿vale? Para hablar con la gente y todo eso. Conseguí un sofá cookie de estos. Mira, es cookie. Pero está chulo. O sea, azul y tal, está guapo. A juego con la cama. Ah, ¿y qué era esto? A la mascarilla. Por tener una mascarilla, por si acaso. Pero no me la voy a poner. En mi pueblo no hay virus todavía. Esto lo voy a guardar también. De momento no lo voy a usar. Pared de ladrillo, trastero. Lo raro es que no te dejan guardar los proyectos estos. No te dejan guardarlos. O sea, que los tengo que tener en algún lugar por ahí, puestos. Hasta que no puedo venderlos. O venderlos. A mí se pueden vender. Pero bueno, lo he hecho. Quiero regalárselos a la gente. Que por cierto, si tenéis el online y todo eso puesto. Cuando ya tenéis amigos en la suite General Animal Crossing. Podéis enviarle cartas desde allí, de la postal. Luego lo intentaré hacer. Mandar a la postal, una carta. A cualquier amigo que queráis. Y le podéis poner regalos. Así que eso está guapo. Mandárselos así de igual. Que luego lo probaré a ver si funciona. Y le haré alguna capturita por si tales. Es aquí. Ya tengo el traster un poquillo petado. Cuando... Y tiene cupo, eh. Mira, 240. No sé si más adelante se podrá ampliar. Pero al momento solo puedo tener 240. Cuando se vaya llenando, lo que no me gusta, pues lo vendré. Que después ya si lo quiero volver a recuperar. Algunos lo puedes volver a comprar y algunas cosas, ¿no? Eh... Aquí estoy guardando los objetos estos. Porque si no, es demasiado lo que tengo por fuera. Y como quiero crear la isla de las tarántulas. Bueno, voy a intentarlo. Porque dice que al yatoriamente te puede salir una isla que se spawnean muchas tarántulas. O tú puedes crearla. Y eso es lo que quiero intentar ahora. Voy a llevar un par de hachas. Que necesito piedras, palos, hierro ya tengo. Y madera normal, creo que era, ¿no? Y a ver qué regalito me dieron estos. Vamos a ver. Esta es la canción de este tabulero. Es que... No me suelen gustar las que hay. Digo, bueno, pues voy a comprarlas todas y ahí ya está. Mmm... Camiseta de Dal. A ver. Mmm... Qué bonita. Oye, pues me la voy a dejar. Está chuli. Bueno, voy cambiando. ¿Qué pasa? Hay un montón de ropa. Voy a poner la canción a ver cómo se escucha. Aquí tengo una radio de Caracoda. Vale, cosas que no hacen falta llevar a la isla. Pues... Creo que no aparecen globos. Así que me voy a quitar. Eh... La red que hace falta. La pala. La escalera también porque tienes que subir. Y la pértiga también a veces. También cuando hay que pasar entre los ríos creo que también. Esto normalmente suele ser lo que te hace falta. Así que me voy a llevar dos palas. Dos... Mmm... Dos hachas. Ah, bueno. Ya la tenía aquí creada. Me voy a crear entonces otra por si acaso. Porque seguro que se va a romper. Hacha... Leble. Mejoro. Ooooo... Ooooooh. Putado. Me acabo de dar cuenta de una cosa. Que necesito millas. Ooooooh. Lo ha liao. Ah, me acabo de dar cuenta de una cosa. Jaja... Lo ha liao parda. Que necesito el cajero automático ese de Nook para poder comprar el rollo. Chao. 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 Tengo un regalito para ti. Así, sellamos oficialmente nuestra amistad. Oh, gracias. Una mesa de cochas marinas. La hice en la última isla en la que viví. Esto yo lo hice de cómo quedó. Ni huele raro, ni tiene ni gas. ¿Podríamos buscar algún sitio al aire libre y echar alguna cabezadita juntos? No te imaginas la de lugares en los que uno puede quedarse frito. ¡No, pues mucha gracia! A ver. ¡Oh! ¡Ay, pues qué bonita! Pues acá la pondré en algún sitio así al lado del mar, que seguro que era bonita. Vamos a ver si me deja salir, pero creo que no, porque no tengo... Quiero salir de viaje. No tengo ticket de millas, así que no sé si este me lo va a poder dar, aunque no haya. Eh, no, no me deja. Me dice que si quiero ver a alguien o quiero ir a alguien. ¡Ja, pues la ha liado pardísima! Yo que quería grabarle esto hoy y no me acordaba que quizás estaba cerrado. Eh... Como en línea. Vamos a ver si alguien tiene el pueblo abierto y voy a robarle fruta. ¡Ja, ja, ja! ¡Re chivito! Bueno, ya que estamos aquí, pues voy a explicar un poquillo esto. Cuando viajáis, podéis ir a la isla de un amigo, que eso es con el código de la suite, os tenéis que tener agregado, y por aquí os vais así. Y si no, si no queréis darle el código a nadie, cuando abrís vuestro pueblo, podéis decir abrir, y bueno, todavía no lo he hecho, pero vamos. Dice abrir, y con código PIN se crea un código PIN que solo es para esa vez, y luego ese código se lo dais a quien queráis, y luego pueden visitaros sin tener que agregaros ni nada. Así que está muy bien, oye. Pero yo voy a buscar a algún amigo, a ver si alguien de los que tengo, pues, no tiene el pueblo abierto o por mirar, ¿vale? Porque ya que estoy aquí, pues vamos a mirar. Nadie tiene el pueblo abierto, mirar, no están todos en casa, pero está todo el mundo con los pueblos cerrados. Pues nada, me la ha liado parda. Pues nada, mirar, más esto lo voy a tener que dejar para otra ocasión, lo de hacer la isla de las tarántulas, lo siento por decirlo al principio, pero bueno, os cuento un poco cómo es el rollo, ya lo haré mañana o pasado mañana. Por cierto, otra cosa curiosa, es que cuando visitáis a vuestros amigos, si no os tenéis agregados todavía en Mejores Amigos, porque cuando viajas, pues te aparece aquí Mejores Amigos, y ahí Mejores Amigos, que esto, si no me equivoco, le da privilegio a la hora de poder usar el hacha y la pala para hacer lo que quieran en tu pueblo. Así que cuidado quienes agregáis ahí. Pero si no agregáis a nadie a Mejores Amigos, si no solo os agregáis solo o dejáis que entre, pues creo que no os pueden romper nada. Otra cosa curiosa, es que cuando está gente visitando vuestro pueblo, no podéis quitar nada del suelo ni moverlo. Que ya lo intentéis, no se podían. Y nadie también, pues no puede llevarse nada de lo que haya por el suelo ni nada, así que tranquilos, lo que estén colocados. Otra cosa es que se lo dejéis así puesto, entonces esto creo que sí que se lo pueden llevar, porque esto está dejado en el suelo a manos de Dios. Pero todas las demás cosas que están colocadas, sí que no se lo pueden llevar. Lo que la fruta y todas esas cosas, sí que se las pueden llevar. Y las flores creo que también. Aunque creo que las flores solo se las pueden llevar a aquellos que tengáis agregados a Lista Mejores Amigos. Pero bueno, eso ya lo iremos probando. Así que bueno, no me enrollo más, y esto lo voy a intentar hacer en otro capítulo. ¿Qué vamos a hacer? Así que hasta aquí este capítulo, ya sabéis que me podéis seguir en mis redes sociales que estarán abajo en la descripción. Instagram, Twitter y Facebook, ahí me podéis seguir y acosadme. En el siguiente capítulo seguro que ya estará abierto el ayuntamiento, que se abrirá mañana. Y la tienda de hermanitas hermanitas, pues seguramente mañana también tendrá que estar abierta. Que me la han liado pardísima. Así que biches en de flor, nos vemos en el siguiente capítulo. Ángel Defender Life, suscríbete y dale like. ¡Suscríbete! 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 ¡Scríbete! 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 Gracias.